¡Muy buenas, Robianos! Ya hemos probado HTC Vive y bueno, nos veis cara de felicidad. La verdad es que es difícil no impresionarse por esto y sin duda después de probar HTC Vive, la verdad es que yo ya no tengo dudas de que la realidad virtual ha venido para quedarse, ya esto no va a ser como lo del 90 y bueno, mi primera impresión, ahora hablaremos de los test técnicos que es lo que la mayoría queréis escuchar, pero la primera impresión es que, bueno, impresionante, increíble la presencia, o sea, el estar ahí, el moverte libremente. La situación es presencia, de hecho ni siquiera habían iniciado las demos, solamente estábamos calibrando un poco los mandos y faltaba su presencia. Sí, efectivamente, te ponen en una especie de sala blanca, más estilo Matrix, donde te van cargando las demos y bueno, hemos probado unas 5 demos, si no equivoco, ya iremos contando más en detalle, pero bueno, así para hacer un resumen rápido, vamos a ver, en cuanto a la ergonomía, os voy a hablar primero, es como el de K2, o sea, va sistema de sujeción por cintas, te aprieta la cara, la verdad es que yo me lo he apretado bastante, todo hay que decirlo. Es bastante grande, no es que pese mucho, pero... Tampoco es que, exactamente, no pesa mucho, yo creo que, es difícil de decir, ¿no?, con la mano, ¿no?, pero me da un estilo así de K2 o... Sí, prácticamente, puede ser más grande, pero el peso es similar al de K2, el sistema de sujeción, que en lugar de tener estas bandas, este trozo de plástico atrás, lo lleva a unos laterales, es enganchante, hacia... cómodamente, ¿no?, pero claro, esto con los cascos, el cable y demás, puede ser un poco engorroso. No, claro, y... efectivamente. Y en cuanto a la primera sensación, pues, hombre, se ve que es una versión de desarrollo, todavía, o sea, no es como la versión de TUV1, que lo ves y se nota, ¿no? Pero... pero se ve un acabado bastante bueno, las lentes se ven muy grandes, se nota, bueno, ya lo habréis visto en fotos, todo el efecto de... De la lente fresnel. ...del fresnel, ¿no?, lo que son las rayas. Se ve. Y, bueno, nada más fuerte el casco, yo cuando me lo he puesto al principio, la verdad es que he visto bien, no me ha hecho falta ajustármelo mucho. No, yo tampoco. Pero sí que, verdad, o sea, es menos que el DK2, o sea, puedes ver mejor que... que en el DK2, sin tocarlo tanto, en el DK2 llega un momento que te lo tienes que poner justo en el sitio, ¿no? Claro. Con este, con HTC Vive, es diferente. Parece que tenga un poco más de radio de lo que es de la visión. Claro, vale. Exacto, eso es. El centro de la lente no es necesario que esté exacto en el centro, digamos que a lo mejor con el movimiento se desplaza y si aprecias que has perdido un poquillo de nitidez, pero... En la sala de carga, la verdad es que no te dan mucha cuenta de lo que es el efecto del screen 2, ¿no? El efecto rejilla, ¿no? Que tanto conocemos. Claro. Pero sí, también. Pero cuando empiezas a ver ya otras demos, pues sí que lo ves más. Yo diría que se asemeja al de Gear VR, ¿vale? Al de, por ejemplo, coger un S6 o un Note y hacer la prueba. No se nota tanto como en el DK2, pero yo lo seguía viendo, lógicamente, porque me estaba fijando. Sí que es verdad que te olvidas, ¿no? Sí, desde luego te olvidas, pero sí, estaba ahí un poquito más tupido, digamos, con mayor nitidez. Pero claro, todo esto sumado al tracking, a la respuesta, al movimiento y demás, claro, se olvida. Y bueno, eso... Luego, en cuanto al FOG. Yo, siendo sincero, o sea, lo veo como el DK2, tío. Sí, no. Seguía habiendo un poco de efecto. O sea, en este aspecto yo creo que casi todos son igual. Es muy difícil así, tampoco lo hemos probado mucho rato, saber exactamente. Pero yo no me he sentido ni que viera menos ni tampoco algo muy grande. Claro, claro. También tienes esa libertad de movimiento que en otras experiencias no tienes y se notas esa inversión mayor. Claro, no es lo mismo que poderte en DEC2. Es que aquí, como has mirado en dos lados, es que es diferente. Claro, exacto. Y la respuesta, ya que digo, es muy rápido, lo puedes mirar. Sí, sí. Pero sí, también un poco el efecto de gafas de bufón, ¿no? No, no. Efecto de gafas. Quiero decir que es similar al DEC2, ¿no? Sí, sí. Supongo que será, pues eso, el estilo de FOG. Sí, bastante similar. Y en cuanto más cosillas... Sí, bueno, no... Lógicamente todo el tema de... No he visto ningún efecto sangrado en los colores, nada. Y eso que hemos visto demos oscuras, demos claras. Sí. Y contrastes de oscuros a claros y no... Nada de este tipo. Luego, el tema de la visión en la periferia de la lente. Yo no sé si es porque tengo un ojo mejor o otro peor, pero la verdad es que en el lado derecho, con el ojo derecho, cuando miraba a la derecha, sí veía que se perdía y lo veía borroso. Pues a mí me ha pasado una vez, y yo pensaba que era que se me había movido la lente Fresnel y no estaba precisamente en ese centro, como te acabo comentando. No, hombre, yo veía perfecto, mirando bien, y podían mirar con los ojos a los lados, pero quiero decir que si ya te vas a la esquina derecha, pues lógicamente como una especie de, en lo que sería, no sé, como una especie de centímetro veía yo, borroso ya. Sí. En ese aspecto, pero bueno... Su prototipo también, claro. No, pero que yo creo que esto es normal, o sea, que tengas una visión clara en un... O sea, no toda la lente, ¿no? Que ya bastante, que se ve mucho mejor que el de K2. Yo diría que en este aspecto pues mejor que el de K2 en la vista de la periferia, pero bueno, todavía se ve borroso, como entendamos. Sí. Y más cosillas, más cosillas... En los casos oscuros que has dicho, no hay nada de efectos sangulados, para nada. Y bueno, yo lo que más llama la atención, que bueno, en este aspecto sí, vale, te puedes poner a comparar con el de K2, el tema de la resolución, el tema del FOV, el tema de los hercios, esto también hay que decirlo. La verdad es que, o sea, no me he mareado nada. Nada, no he sufrido. Pero nada. Y eso que ya lo veréis en medio, me he movido. Te has agachado, has saltado de todo. Sí, sí, no, y... Y bueno, el tema de la habitación, era una habitación de unos... Unos cinco metros cuadrados. Sí, unos cinco metros cuadrados, más o menos. Los mandos también respondían muy perfectos. Los mandos en comparación con Razer Hydra, para que os hagáis una idea. Bueno, yo diría que era igual o... Bueno, igual en el sentido del lag, ¿vale? El tracking y eso no se perdía en ningún momento. Sí, pero es perfecto. Pero ¿a qué sería la idea para dibujar? Es que ya hay una tecnología para dibujar. Eso, pero he pasado por detrás los mandos rápidamente, no... Sí, la respuesta inmediata. Intentando ocultarlo y tal, pero claro, como está un lighthouse en cada esquina, no... Claro, no lo podías ocultar. No se nota, no se nota nada. Y... Y eso, tú empiezas a moverte y es que enseguida te olvidas de que estás ahí. Es que te pones el casco y es que estás en otro mundo. Sí, ya que la demostra que te hace grande, te hace pequeño, pasas de una luz a una oscuridad... Fíjate, fíjate si te olvidas que cuando estabas en ese espacio, si tú te acercabas mucho a la pared, pues te aparecían unas líneas azules, lo que pasa es que engañaban un poco porque... Nos hemos chocado bastante veces contra las paredes. Yo me he dado con el casco, pensando que estaba un poco más lejos y bueno, es lo que te digo, te olvidas. Me he agachado para ver que pasaba una... Estabas en un barco y justo ha pasado una... Era una ballena, ¿no? Claro, era un barco sumergido, ¿no? Sí. Me he agachado para verla, me he acercado al borde del barco y me he dado con el casco, tío. Pero bueno, yo, o sea, quitándome el aire... Sí, pero sobre todo lo que nos hace, a mí por lo menos lo que me hace preguntar es, o sea, al ver estas experiencias, cada una buscada para una sensación en concreta. La interacción, o sea, la interacción. Claro. O sea, la demo de la cocina. Ah, la cocina también. La demo de la cocina, madre mía, la de posibilidades que vienen de eso. Ramón no había cocinado en su vida, ha puesto unos huevos, ha cortado unos tomates y todo. Ahí se ha notado que soy un poco cerdo. Cuando he tirado la base una al suelo. Pero bueno... la de posibilidades es infinita. Entonces, es lo que comentaba hasta ahora. O sea, que todas estas demos lo que te hace es, pues, pensar qué es lo que va a salir, qué software, qué experiencias van a defender este tipo de controles, este tipo de libertad dentro de una habitación... Con esas dimensiones o incluso más, porque el chico nos dijo que con esos dos Lighthouse, podríamos cubrir incluso más una extensión mayor de cinco metros. Hombre, habría que ver ya si empieces a fallar más... Claro, puede ser que falle, pero, según ha dicho, no necesitaríamos más Lighthouse en función de los metros. Hombre, evidentemente, ¿no? Si no salimos a un campo de fútbol, sí, pero... Bueno, pues... Esto ha sido todo de momento. Yo creo que... Luego volveremos a contar. Pero es que tenemos que aclarar las ideas. Se nos han olvidado cosas, seguro, por deciros. Y bueno, luego habrá más. Venga, hasta luego, Robianos.